Vamos a contar con una rolita especial Ya para que se la bailen Que disfruten en la pista, como no Vamos a bailar, vamos música Sonido expulsa contigo Vamos a bailar algo de mis compas Los preferidos, los preferidos de Oaxaca Y así nomás la querida chiquitita Baila Uy, uy, uy Y ese saludo Ay, zapatalo, papacita, zapatalo De la Dinastía Rivera, compa Pero Aquí estamos, aquí estamos Fui Venga, se compa Venga, se diga Vamos bailando Solas de mi tienda Vamos a bailar, jóvenes Sí Que se ve un ambiente bonito Como esta noche Oye, oye, oye Oye, que sabor, que sabor Que se ve un ambiente bonito Venga, se lo comparen Allá fue a los campos de Anta Luisa hoy El Club Deportivo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga A gozar, a gozar, a gozar, señores A que sigan, a que sigan, a baile Ánimo Esta noche hay puro sabor Gózalo, gózalo Allá para mi Copa Bernal Hasta San Martín Pérez Fueros preferidos de Oaxaca A su vivo es 3 Que siga, que siga el baile Ok, venimos contentos, venimos y apriete Así de bonito lo bailamos hoy Allá para mi Copa Chucho Martínez El famoso Pelón Hasta Santiago yo quería Allá para mi Copa Chucho Martínez Mucho cariño para ellas Ahora Copa Pelón Jóbelo Y zapatalo, zapatalo, compa Hay un saludo para la gente que se atendiendo la barra El Club Deportivo Ataviza Chambiando al máximo Ahí está la chilenita de ritmo de zapateado Allá para la gente En Oxnard, California Allá para la gente que nos acompaña Allá de Barrio Ataviza Sí señor Cien por ciento Yocuquimi de Ocampo Oye como dice Allá para mi gente Para mi gente de Barrio Buenos Aires Echale zapateado Vamos Venga Allá tenemos micheladas en la carpa Hay micheladas Para todo el comité organizador Vámonos Suave Hay a toda la gente que nos sigue a través de Facebook Y de YouTube Esta canción se va a YouTube Vamos Venga 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 V зах Venga 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 Gracias por ver el video.